Yasmín Negro Motero es una guanigueña en una ciudad de Estados Unidos, pero con un corazón boricua de 27 años, una ciudad de padres excelentes, Irene Ángel Ruiz, por la forma de que me pones, tengo una hermana mayor y de aquí, mi alma gemela. Yasmín es una niña, bueno, fue una niña encantadora, como la creo blanca, como dicen por allí, siempre estuve involucrada en muchas actividades lingüánicas en mi pueblo, mi pueblo en sus mejores condiciones. Estudié pre-político con una concentración mayor en ciencias políticas, tengo un doctorado de derecho, un doctor, gracias a ti soy abogada. Quiero comerme el mundo de las mejores maneras, vengo con mucho ánimo, con las mejores intenciones, con mis intenciones bien genuinas. Y soy una joven que creo en las oportunidades. Lo hice como candidata independiente porque no considero que tengo que pertenecer a una estructura política para trabajar, para trabajar para el pueblo, al contrario, yo creo que tengo más oportunidades de poder llegar a distintas masas. Yo ya vine para todo el mundo. ¿Crees que Juanica está preparado para seleccionar ese candidato independiente? Sin duda alguna, ya lo decidí hacer otra vez menos atrás, Juanica se tomó el atrevimiento, hizo una historia increíble. Y yo creo que esta vez la vamos a hacer de lo más firmes. Mi prioridad es, Dios ante todas las cosas, siempre tengo a Dios presente, llevar esa palabra al pueblo, de que podemos lograr juntos el transporte público, la contaminación, la educación, enfatizar mucho la vivienda, la economía. Darle oportunidades al pueblo para que no tengan que ir a nuestros propios vecinos a realizar sus necesidades, las cosas que vayan a hacer, para mí esa es la prioridad mayor. Juanica ha perdido mucha población, especialmente después de los terremotos. ¿Cómo ves a Juanica ahora en términos de población y la cantidad de electores que pudieran acudir a la junta? Juanica es una población de mucha dorada. La mayoría son de 60 años en adelante. Juanica tuvo mucha población. Yo creo que ahora mismo tenemos la mitad de la población del año pasado. Pero todavía hay mucha gente que el pueblo no olvida. Y el pueblo no olvida, así que yo creo que vamos a querer tomar más acción porque ya están cansados. Así que yo veo, aunque no vayan a las urnas a votar, sí van a tomar acción desde su hogar. ¿Cómo tú te levantas económicamente para hacer una campaña? Pasito a pasito. Dando pasos firmes. A ciencia cierta, obviamente, sin un candidato independiente, no es que te limita a algunas cosas, pero sí tienes tu camino solo. Así que cada granito se acepta, de pesito a pesito. Poco a poco, realmente, la necesidad ahora mismo es que el protagonista sea Juanica Noel. Así que si yo puedo hacer algo para lograr de alguna manera llegar a otras masas, pues va a ser de mi humilde... ¿Qué te dicen esos adultos mayores cuando te ven, cuando los visitas? La nena. No, pero sí. Pero tú eres tan nena, tienes 27 años. No, tengo 27 años. Siempre me ven... Yo, obviamente, soy sobreviviente de cáncer. Me conocen mucho por esa experiencia que gracias a Dios llevo 8 años de transmisión por aquí. Y fue una experiencia que tocó mucho el pueblo. Me recuerdan por esa experiencia y saben quién es Yasmin. Ahora mismo me están viendo en un ámbito distinto que ha sido un poquito derretante llegar a las personas porque ya no me ven desde ese punto, ¿verdad? Me ven ahora desde otras facetas. Pero siempre me hacen un acercamiento muy lindo. Me dan la bienvenida y cuando les hablo y les expreso mis intenciones, cómo estoy viendo el pueblo, las realidades de que lo estoy sintiendo en carne propia, dicen, te vamos a dar la oportunidad. ¿Cuál es tu mensaje sobre los electores que te pudieron estar viendo ahora? Vengo limpia de corrupción. Tengo hambre de llevarle a la justicia y trabajar con las necesidades del pueblo. Es un movimiento bien grande. Hay mucha gente que está conmigo. Hay otros que no lo pueden estar presencialmente porque obviamente tienen sus posturas. Pero vengo a dar todo esto o nada.